y vamos que nos vamos pero que nos vamos ya o sea qué tal hoy guillén más descansado no pues hombre anselmo si no te importa estamos en directo perdón perdón no pasa nada estas cosas pasan son cosas del directo y claro pero sí gracias anselmo por preguntar hoy estoy maravilloso no se me ve en la cara es fantástico además es decir una cosa crack ens ayer aire estaba malito de cansancio nada especial pero estaba malito se me notaba de todas formas esos directos en los que no estás al cien por cien de hecho creo que lo dije pero están más irascible motivos o sea yo puedo pasar hambre me poder en el estómago que puede estar a morir pero como no duerma tío me tampoco me convierto en hype vale pero como no duerma mis horitas y tampoco duermo mucho porque fijaos que acabamos aquí los directos a la una y media dos de la mañana entre que el cerebro para primero el cerebro luego el cuerpo a veces a la inversa uno se va a la cama y se venga a la villa tío te coges aquí me llamamos a la cama macho ayer estaba ahí que me caía pero ayer antes del directo creo que lo dije me puse el alarma yo duérmete 20 minutos te despejas mi error fue que puse la alarma hay 25 y en cinco minutos no te da tiempo a montar todo el pie hostia la gente cree que esto es como darle al botoncito y venga hasta luego pues no hay que hacer la tradición en la noche que lo estás en los espantos es multi streaming cinco plataformas a la vez no voy a contar la vaina con lo cual claro lo puse 25 el cuerpo no se hace el cerebro menos empiezas no hemos quedado pero en plan yo está en segundo plano sea ese cambio de que vas tú el puto día trabajando y ahora estás como aunque te lo pases bien pero ya sabes algo no funciona en tu cerebro es como matrix algo no funciona en tu cabeza algo está mal y claro yo creo que incluso ayer alguien puso alguna cosa en plan benigno ninguna mala hostia me dije venga a banear nada más por culo segunda cuestión me estoy calmando conmigo mismo no pasa nada segunda cuestión y ahora lo cuento mientras le damos aquí a la vaina tengo una crisis existencial como que sitios que tengo una crisis existencial ahora os explico por qué porque yo lo valgo porque yo lo digo porque es una maravilla voy a salvar aquí a todo el personal javier cuesta que pasa javi es el first first one ni diarias o la media buenas noches mira y el muta y saludándote ahí ni día claro como un caballero como un gentleman por supuesto señor hola a todos a carmen también es que claro es que es que como nos gusta como nos gusta ni día carmencita que tal como estáis cuenta guille todo volvamos ni diablo no voy a dejar nada una crisis existencial de pelotas torneos está abriendo guille que el que vea todos estos directos por primera vida y este que le pasa pues a los cuentos los cuentos tengo una crisis existencial a la resistencia yo a las crisis existenciales las tengo ya muy de cuando en cuando si las tengo pero ésta tiene que ver con youtube bueno tiene que ver con youtube y con mi vida en general lo que pasa es que he elegido el directo peor para hablar de una crisis existencial salvo que lo cuente al al inicio o lo dejé para el final y va a ser al final entonces claro porque si lo cuentas ahora la gente me voy no te ve esto el directo porque más no sabes cuándo lo voy a contar a ver esa cámara arriba un poquito un poquito más guille venga a la coño cuando se oye esto en plan plan desde el almuerzo que no se vea y cada vez está más guapo pero cada vez está más guapo verdad en que lo notas anselmo en tu expresión en tu felicidad el amor el amor guille el amor nos hace libres anselmo eso digo yo siempre aquí a todas mis chicas y mis chicos ya me chiques venga vete a tomar por culo un rato adiós jefe lo cuento a final si nos importa y dando matices bien además el plan de trabajo es asfalos my fellows una oportunidad juan chance juan chance y ya está vale que ya es seguro vete a tomar por culo anselmo por favor adiós eso sí 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 porque no podemos estar no ya estoy con champiñones igual que la tercera vez ya la gente se deshueva en plan pero cuántas veces vas a empezar cuenta cuenta que si me voy antes no metros que dices que dices ni día por favor además esto tiene que ver con que el directo de hoy va a durar una horita porque quiero volver a mis orígenes ancestrales hoy va a caer un tight and fall pero por mis pelotas lo necesito tíos aunque no pegue una o sea él ya porque hoy se me ve otra cara se me ve de cara de esto es como un pezón si yo hago chistes cuando no cuando estoy cansando a los chistes temblanos a la mierda todo coño estoy colgando unos doblajes en el mal y peste como se llame la aplicación de doblaje pero en el canal mutantes punto online que os desvuebáis tengo ya 78 grabados y lo voy colgando poco a poco bueno entonces esto va a ser una horita recuerdo cómo estaba aquí el percal que está la cosa chunga 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 porque atlético madrid primero 52 puntos sevilla el fútbol club 49 real madrid o sea nosotros da igual que sea el gran madrid insisto siempre digo lo mismo lo sé que me rayo pero para los que vean estos directos por primera dirá pero esto en el madrid hay que odiar la que no hay que odiar nadie nadie no dice a nadie juegan con vuestro odio si son lobbies son grupos de interés esto de el enemigo el contrario hay que cargarse los hijos de los que no son más inteligentes que ellos vale el reporte es deporte la política es política el sexo ex sexo la religión de religión ya todo tiene su área pero mezclar deporte con política y estas cosas pero pero hombre hay que tener estilo style clase inteligencia pero bueno cosas mías pues eso el madrid yo juego al mar y porque una cuestión de familia y por detalle pero puedo jugar con el que te dé la gana con el vaso con el barça de hecho alguna liga empezaré con ningún problema maravilloso valencia 45 puntos y ahí viene el barça que ayer me pegó una meréndola no he vuelto a empezar por evitar la meréndola sino porque tíos es que estaba yo ayer que no te prefiero jugar un partido en condiciones mínimas el sombrero que vas a joder y entonces estaba mirando si estaba todo bien pues eso que entre mi crisis existencial que tiene que ver con cosas muy importantes que ya os contaré poco a poco bandit no tienes en las cuadras jefe bueno pero es que la vida es así dime qué formación macho anda 4 o 3 3 y contención seguro ofensivo no la liamos jefe dejamos a curta deja curta que te sigo vamos a poner a bailar izquierda y en la derecha benzema que haces ahí vamos a ver mariano junior que vamos a dejar por la derecha hemos dicho en el centro isco momentito que guardo tíos confirmo tácticas veis que son rápidas presión constante pues se toma por culo balones largos venga balones largos y no no subo si hay un poco conservadores lo soy lo soy marcelo ramo baroni carvajal y courtois hasta luego estaba pensando me arrepentiré de haber dejado a courtois yo creo que el hombre yo creo vamos a oye le damos lo damos todo vale bandit como siempre vos ahí estamos vamos a ver si la banda derecha grande y quiera sobre todo quiero que analices sus patrones ofensivos tío porque a mí me cuesta ver si está la máquina tocando las pelotas de verdad o es una estrategia de para quedarse conmigo fin que me hagas estas cositas me hagas partícipe de de tus ahí estaremos jefe no te preocupes muy bien estupendo anselmo venga aparece aranda jefe aquí estoy me alegro de verte ya al cien por cien macho ayer estaba cansadito y ya se te veía no da pena y que te queremos mucho dejate de polladas venga le damos vete al túnel de vestuarios aquí estoy muy bien túnel de vestuarios a la mínima me lo cuentan no lo cuentas luego te pasaré un poquito con el calc por el calc al calc al bloco el palco coño esos canapés que te gusta probar esas esas personas tan maravillosas no pregunte por psycho que está en psycho pues desde que grabamos el de mcdonald's aquí que parte la pataca que vamos maravilloso doblaje de psycho esos paquetillos de abajo arriba muy bien ya lo hemos visto leo messi crack game super crack leo messi vamos aquí son todos cracks incluido yo y el junior como anima bonitas estas imágenes benzema kraken también aquí somos todos los que macho bueno entramos en el área laterales y banda no voy a cambiar las buenas costumbres tíos vamos a probar repliegue presión y vascular venga vamos a probar así jefe de apoyo apóyame macho que está la cosa está la cosa comatosa hostia como viene alineado messi voy a subir un poquito el volumen del audio del juego vámonos primer balón que pierdo y ya tenía que sí joder que se me ha ido la pieza momento hostias ha visto en cuanto dejas el caballero the age 22 al campo por 10 segundos macho y ya me la intenta hacer sí sí pues sucedido como junto a despegando tío hoy estoy estoy enchufado he pedido segundo jugador pasa que se lo toman con calma fíjate como viene de aquí también hay mis cuatro defensas marcelo recibiendo super kraken ahí te vas ya no tendría que estar gareth por el centro guille como no mira me cago en tus muertos qué pena ha sido es que la toma la toma mal sí pero vamos muy bueno el desmarque es que si me ha gustado lo que no puedes hacer son pases recuerda recuerda que ayer nos dieron por todos lados no puedes hacer son pases a la ligera ahí está cordón ramsey sacando al stangen al sangre este portero macho es un figura ya por esa banda jefe no pasa nada como me la llevo como me hace falta como me la y hasta luego y hasta luego vámonos vete como mariano joder en los pases la máquina macho no hace mucho de dj lo justito tampoco te voy a regañar macho no soy tu padre por supuesto eres mi padre eres un asistente virtual y a mí me debes un respeto y al tanto lo que está mandí macho pues eso que no me ha hecho mucho jefe que aquí con una salida anselmo de hacer al bandit al anselmo bien visto mal visto por el calla coño y de estas formas céntrate guille déjate de puñalas es que macho como me lo tome un poco la ligera en los primeros minutos ya veis lo que pasa bien visto vamos que nos vamos ahí vamos sisco macho de esta forma no me ha guardado la configuración inicial pues eso te va a decir porque le da a bail y este hecho lo que le da la gana vamos a dejarlo como está pero vamos que me ha hecho un flyer pero como siempre para variar centro guille al centro que sí joder vamos marcelito buscando atrás buscando way kicks que chungo es que es dificilísimo tío es difícil difícil ya con alba y ya con todos macho porque el barça es que fíjate como toca la máquina de más sin hoy no guille vaya pasecito vamos moviendo de aquí yo a la mínima le dé a la vez y me quito de problemas joder podrista al suelo no se levanta se queja ese culo coño lo que está haciendo ahí cuidado en fin home run efectivo en der for a tomar por culo segundo jugador vamos bajando la defensa apoyando un poco que macho de repente me dejan el portero más solo que el agua con esos pases guille otra vez he vuelto a hacerlo claro que en estos y ahora en estos partidos la máquina no se comporta igual comprende que va a ganar la posición hacer trampa cristo la razón macho córner no corre corre si tiene esta razón macho no sé por qué me deja llevar saco un poco así al loco y en el culto a votando votando no hay prisa marcelito subiendo poco a poco otras formas los marcelo qué drama como están y vamos a sacarla de aquí echando leches vamos joder es que tiene huevos la cosa pero bien gordos para ellos concentración minuto casi 12 jefe concentración guillermito cuidado cuidado bien colocado están presionando ahora por supuesto es notorio pero nunca está de más que lo pasemos a nivel consciente hacer otro fallo si ya tienes muchos fallos guille entonces lo sé y te están presionando otro ya tío ya tú también robas y pero no es plan ya tienes que yo intento buscar el web caco y me precipitado muy complicado es que la máquina sí sí la máquina está controlando pasando moviendo rápido los jugadores sé qué difícil pero por eso quizá hay que driblar más bajar el balón pensar un poquito si es que no me da tiempo a pensar tío eso falta coño pero por lo menos te la pita corto no no tanto aquí no puedo nada tío porque me hace falta más training vamos en el macho allá 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 el aso principal me quedé la boca abierta de los used!! que tienes pablo no me hagas hablar que mi crisis existencial la dejo un poco para el final no por nada porque quiero centrarme en esto pero vamos 300.000 y me ven que ha habido que subo ni el 1% tú imagínate lo que te digo lo que te digo pues cuidado y luego os cuento cultura como presiona el macho en 115 32 vamos a intentar cambiar de banda pero claro que fijaos me obligan a hacer and forces pero es no forzado porque claro están presionando tanto yo también he puesto balones largos pero vamos cuelga marcelito hoy vaya gol más vaya gol más raro tronco pero corazón corazón macho pase de marcelo sracks 40 como estáis buenísima dj ánimos genera como jugar habiendo dormido un poquito más esta carmencita que pase fíjate el gordon el balón que se ha sido un propia meta sí sí ha sido perfecto vamos a verlo lo rechaza el poste y le da a la chola que por ciento a través al poste sí es que es un mister fantástico jordi a la propia meta propia puerta qué pena pobre jordi vamos a ver otras formas no por regodear sino para ver la gran bola el pase ha sido buenísimo el pase ha sido macho pero pero fantástico vale vamos a verlo desde otro ángulo aquí está marcelito a quien lo pongo pasa el pase buenísimo pase buenísimo está aquí recibiendo ras para gordon muy bien bloqueado yo estaba tirando al palo corto lo veis ahí el trainer qué tal estamos express y fíjate qué aún con el tren en el palo corto se la tiró a la mano gordon ramsey la para la bloquea muy bien le dan los huevos le dais que otra vez en el pechaco la bala la bola bala bala y jordi alba que no hace nada el pobre le viene encontrado la meta en problema pues nada bueno oye ayer ellos me metieron un gol legal cuando el balón había salido por la línea de fondo es totalmente bueno o sea a ver que yo ayer la cagué tampoco hoy como puedo cargarla hoy o hay que asumir pero la máquina ya lo sabéis metro lea tíos bien hay jugadores ya tío pero es que mantiene el balón mientras miras vámonos bien guillay nos vamos a buscar en la exposición y como marcelo bien ay qué pena joder vamos tío por la banda vamos vamos un tío madre mía de mi alma madre mía guillé que te toma hoy juro macho que he dormido no he hecho nada más o sea ayer perdí tres veces seguidas y hoy minuto 20 jefe crack ese like no por el bosch por esparta qué golazo bueno 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 atención al one al plano chu y al plano free ahí viene ras bolea bolea tío boleita este hombre es de otro planeta macho de otro planeta totalmente que quiere claridad bolea pero bonita y repites hay otras formas en los goles del barça ya veis que repetir puse repeticiones en su momento cambio de cámara está que merece la pena no tanto por el gol que haya metido yo sino por la boleaza si sigamos vamos las formas el tren arriba al palo largo ahí lo veis no no al palo corto para cortar para la corto joder ha hecho un pequeño un zig zag y hay un combo qué bueno buenísimo jefe buenísimo tío ras me recuerdo algo de benzema animados efectivamente dejar ese like suscribirse a este canal que este canal es en plan gana chale bueno aquí no todos somos chavales las carmencitas mutantes online ya tengo ya colgado mi artículo del directo de ayer en el que me pongo verde me pongo las pilas vamos reconozco que efectivamente no pegue una por las razones que sea y aquí tengo que es indignante lo del juego de este macho en fin me pongo las pilas en el artículo de mutantes punto online porque claro y aquí en el canal empieza a escribir un poco el artículo pero no cuento todo cuidado estoy estoy en ello y en claro que sí cosí 5 5 5 5 6 vota vota el minuto 23 queda un mundo sí sí que al mundo vámonos joder creo que es uno de los primeros a un marcelo los primeros pases o saques de puerta que ha llegado a su destino y mirad mirad vamos tenía el trigger gatillo apretado por eso se le ha escapado misma guille que está la máquina que los libros que viene ha salido no cambia de banda no porque es que los pases los cambios de banda son vamos y ramsey como tú le llamas este gel es mucho esteje sí sí para que luego lo despejen perdón por el chiste minuto 25 que rima con cachalote jefe otro robo bien ahí como estoy vamos por la bandita me jugó porque le he visto adelantado bien 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 dicho de vista y adelantadito el dani raya me coloca no iba por iba con fuerza con fuerza y me colocaba bueno tampoco ha ido tan y es que tiene aire este general al gordon ramsey que bien tu doblaje de ramsey qué pena que ya no lo hagas bueno qué pena y qué alegría económicamente y para la voz para ti claro supuesto estaría aquí doblando a gordon ramsey 40 minutos por una mierda de basta para que te traten mal además porque te tratarán bien pero es que vamos para que le está haciendo un favor algunos estudios de mierda que ha pasado porque no te saca te la saca por saber qué ha pasado para sacar de valladolí contra el madrid 10 de marzo el valladolí que te dijiste bien si cree que efectivamente no sé si la mayoría no sé cuál era el otro que había dicho pero bueno valladolí pucela maravillosa ciudad la ve está haciendo falta profe la hgt veo que no ha hecho coño porque porque hay que estar desesperada para que la máquina por cierto gracias fan he colgado y en el instagram de mutantes punto online hostia el colgado mutante punto line gracias fan por recordar me lo iba a ver abierto el directo con este tema pero como he hablado de mi crisis de distancia al pues se me ha ido la pelota así que macho tres puntos para ti un en la humildad de mis posibilidades un pequeño homenaje de 10 segundos a hector del mar hispano argentino argentino hispano locutor profesional trabajó en la radio en la ww de la residencia de wrestling donde lo hacía francamente bien un tío yo lo conocí nunca un crack entre los cracks pero como he cogido algunas frases suyas por cierto carmen el ido las dos que has comentado en mutantes punto line en el muro mutantes punto line barra wall muy buenas de hecho yo me había enviado al móvil a mi propio whatsapp algunas de las frases otras de luego lo contaremos a contar aquí hay torremal con jesús gil y gil pero tenía algunas seleccionadas pero torremal tenía cosas y puntitos muy buenos cuando veis que yo utilizo en alguno de los goles ese término de chichi que el balón chichi que son las mallas héctor del mar crack entre los jaques de pan se dejanse en paz así que nos deja uno de los grandes pues uno de los grandes tío para que no vamos a engañar efectivamente bueno pues sigamos no si tenía yo creo que tenía esta cámara y es demasiado intrusiva con una más pequeñita tíos que os parece dejamos la grande dejamos la pequeñita que sea menos intrusiva no y si hay la que me decís porfa bueno pues eso fan w doble gracias por decirme lo tío vamos allá sigamos descanse en paz héctor del mar la verdad que la vida es así efectivamente nos van otros vienen como nos llegan a todos menos a los asistentes virtuales que somos eternos bueno hasta que yo lo decida es un claro jefe aquí nadie tiene asegurada la titularidad me parece estupendo bien cortado joven marcelo es un crack bien jugado ahí espérate que me la están liando como me presionan para hacer el fallo ya quería salir de la presión no quería salir de la presión cambiando tú dale dos metros dale dos metros a estos que la flipas no me sí madre mía es que una de esas se desestabiliza y se cae de la potencia totalmente las hostias colocadas al balón el leo que crack bueno no vamos mal anselmo que te vemos callado 131 estaba reflexionando sobre la vida la muerte y los bytes así hostia yo como me lesione a uno me 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 cago en sus muertos tarjeta tarjeta jordi no tiene su noche no es así no clarísima llamarla metido en el culo no me tampoco te pase a mí lo que evitó macho minuto 32 jefe es el aire escribió todos vamos a colgar tíos a ver marcelito está por el centro por centro villa aunque pena vamos qué pena tío el odio sí señora el odio es de los débiles el odio es la furia de los débiles no decía un crack en crea que mira qué difícil despuntar en un mercado perdón dios que voy a subir un poquito a la cámara que es que esto de ver aquí la día de la cortada luego me pone un poco de los nervios de armanía mías tíos hay yo que ya hay que ser un crack para despuntar en un mundo tan competitivo como el de la locución deportiva deslizando muy bien y por qué no es el que ya no es el que es el delacro de los deportivos que va a ser un crimen bueno el macho fuera juego fuera juego fuera juego fuera juego fuera juego tío le ha dejado correr vamos para atrás clarísimo ahí está digo que no lo pita es que la máquina me hace eso flyer no cree que tiene pelota la cosa muy bien visto jefe o como está macho enseguida me hace el pressing hoy está jugando de vicio guille así como ayer no te gasté una macho los héroes que te vas marcelito qué bueno y cuelga marcelo y venga huy junior incluso está despierto ayer estaba como tú dormido si se ayer día malo tíos ya de cansancio de curro bien hachaba incluso hacha bien macho es que estoy enchufado plan ya con las tarjetas te va a sacar tarjeta sergio ramos tarjeta amarilla con macho no sea saborero nada estaba a cantar pero te digo vos pues ha ido al balón no ha sido al balón pero aquí en un clásico no te va a permitir ni una el árbitro virtual ya pues qué bien bonita cámara esa y sí sí te han puesto algunas unas cámaras transiciones no sé qué es hecho ni yo tío pues te la va ya me la va a clavar pero por todo el boyacca a ver mal que burtua está sembrado cubriendo el jefe como 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 gaches guille no saca esta solta esa de ley de que manía tengo de nada grave pienso que la voy a recuperar y no le diga la vez mancha es que tengo unas pelotas nos vamos a no a coño bien un circo corre macho sigue para sigue y qué que falta me hace tío vamos hola 11 de la noche sin manos qué corazón y queremos ver los los en peace la sujeción y ahí está batido sergen ramsing buenísimo el pecito ahí como le da como la vista no sigo hacer una bolea de este seguro que hace un salto un salto del jaguar es el aire felicidad de jefe hoy sí pero cuarto partido que he hecho contra el barça le ha ganado 33 veces para ganar el barça ayer ayer me ha metido por todo el boyacca tres veces o sea que el hecho de que gane hoy o bueno muy bien lo que tú quieras pero que quede claro y que conste en acta que ayer me pegó un repasito que vamos dormir caliente bien hay curto a votando votando 142 casi jefe la defensa muy disciplinada hoy sí vamos a la guitarra y bien me ha robado un ladito por el centro jefe estoy viendo lo estoy viendo bien ya como bien en ti ya cuidado pero es que no me da no me da opción ya tengo que tirar adelante ya vemos que si se está enrabiatada en realidad así ahora es muy peligroso vamos a poner ultradefensiva tío bien hecho cubriendo hace lo quiero ese balón celo bien youtube van tres carmen sí pero ahí está ahí está en el 44 es un semidiós este hombre en la hostia es que le das de las 20 centímetros pero te estaba solo plataformas ramos que hace estaba por uvas o de fuera estaba solo que dejará ya leo messi solo es como dejarle un chupachú a un niño plan eso no se coge pero como el niño que no coja el chupachú hombre no se lo dejes a la vista pues es lo mismo atención que va al cuarto qué pena pero a tu momento que igual la recupero no cuidado vamos inicios como juegan machos la hostia y en cubierta y esa mía buena jefe muy buena vamos qué pena y va al otro la máquina de la lado eres un gran guillén como está jugando mira que se va celo como el engañado y como me ha ganado joven que difícil tíos muy buena venga subiendo líneas a tomar por culo bien hecho bien engañado si le puedo ganar en el salto bien que ha pasado para el juego falta que has hecho mariano para jugar mariano que estás ahí dormido que está gilipollas en ya provincias noches pero por la tarde no se perdonará y aquí puntualidad británica coño más el jefe ha dormido y estoy pletórico saca eso de ahí guille joder es que difícil tíos nos otra vez por un pelo como me lesione un jugador como nos gárez más solo hogares más solito tío el centro guille que estoy que estoy en ello que estoy pasando al que está en el centro y me vuelve a pasar al que está cubierto o sea de ver a dios tengo una hostia a la mesa o aquí le pego una hostia perdón me toca los cojones tío o sea devuelvo vuelva a dar un pase a una que está desmarcado y media y sports it's fucking the game lo siento tío pero es que es la hostia y repito ni nada tío que me pongo de peor me pongo de peor hostia y estoy mala hostia y déjalo déjalo es que es increíble tío te estás currando una puta jugada a tomar por culo vámonos vámonos karim para 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 tirar karim mira y atrás qué pasa capital bueno no está mal de momento el resultado el jefe en el momento no está mal pero podría ir mejor vamos a ver las estadísticas jordi alba en propia meta en el 17 benzema del 20 20 en el 40 y 4 minutos después cuando está saboreando las mieles te ha sido el de jordi alba propia meta para suerte bueno pues 12 tiros ellos 10 nosotros de los cuales aporte a 5 en un metro 3 ellos han tirado 8 y han metido 152 48 posesión bla 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 50 por ciento procesos precisión de tiros nosotros muy baja es muy baja guille 66 por ciento ellos y luego bueno precisión de pase estamos más o menos parejos 77 84 pero ellos están más finos y están de todas formas mucho más agresivos han tirado dos tiros más que nosotros y apuerta 83 más que nosotros está claro está claro o sea que la conclusión es que pues que si nos dormimos la cagamos el capitán se va con todo el dolor de mi corazón se va el capitán y eso es la verdad que está jugando todo bien no la verdad que sí que está jugando juniors le subía eso te iba a decir yo no vamos a poner una posición más vamos a confirmar el plan de juego de estas formas damos cuenta de que nos ha mandado la formación que nosotros seremos vamos a vamos a jugar con con esta poniendo a modric más atrás que es donde tenía que estar vamos a ver qué tal ahora en el banquillo en movimiento ya me imagino macho atento ahí a llevarnos cualquier cambio es el mo aquí estamos jefe aquí que ahí no tiene que ser vamos quiero ese balón marcelo aunque no se vaya marcelo vuelve a recuperar la fíjate fíjate lo que acaba de hacer que ha sido cutiño pero vamos a ver cómo se ha subido el balón pero que pero la máquina tiene ahora que lo mismo que tiene unas pollas impresionantes tiene unos toquecitos tú fíjate tú fíjate lo que acaba de hacer aquí este chaval mirad visuales mirad aquí desde aquí la vais a ver la recibe se la levanta ras el solito y según le viene volea kraken y courtois que está hoy hoy está venón somos venón hay madre vikers qué pasa la ya es vengativa es asquerosa la ya la y a la aburro no muy bien cogido el chiste anselmo mademía como ha subido el balón es impresionante impresionante totalmente macho para quedarse acojonado en la vista y vamos puntual dando votando tranquilidad utilidad ahí templando ya está con su presión pero bueno es una presión aceptable vamos a pasar equilibrada no yo creo que sí que vamos a pasar un poquito a la ofensiva qué pena que si se lo lleva gareth anything you want you gareth me think you need you gareth cambiando de bandas nos vamos que no se le pasa ahora si vamos karim para para con cariño y ya no un momentito un momentito ay 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 vamos vamos a perder un poco tiempo tíos cuando tiene hostia que cabrón es última de círculo te la va a jugar seguro pero me la jugaba un macho a que se la quito como a un rondo citó ahí le hago yo un rosquito ahí la puedes robar y espérate depende este tipo como fíjense mi muñequito como los controlo para intentar muy buena vamos a sacarla de aquí tío sí 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 bien hecho vamos a ir a por todas muy bien jefe pasada defensiva un poco aquí tíos mangelito ese hachazo ahí para acojonar ese mariano sacando los dientes como venón somos bueno una mierda suárez y en vista y es para nosotros claro ahí está el primer cambio de se va arturo vidal y saca refina claro la fiña que va a ser survival que va a tío jugó una vez y dije para esto hace falta hacerse un máster ya que jugó a juegos obligados o está solo está solo está solo y conservador no totalmente tío ahora sí que no me la juego vamos es que ya veis lo que está pasando y de hecho dejadme porque vamos o sea en dos minutos del arma o sea es acojonante lo de la máquina 32 jefe con cuidado me coge la teclita de los huevos me voy a intentar atacar pero vamos es que he visto lo visto sí sí hay que tener cuidado ahora o sea si queremos ganar el partido yo voto por una estrategia conservadora y presión presión pero espérate que la máquina de la lía en 0 coma está jugando en ahí porque la máquina hace unas cosas tíos que de verdad que no os lo cuento porque le dais una hostia a vuestra mesa y os quedáis sin mesa qué tal si nos desmarcamos como jefe vamos nada la máquina me ha gilipollas jugadores ya lo digo ya lo digo yo y además están están en modo otra vez para juegos a ver no sé pero se produce el cambio tiempo disco es tiempo discos y desde la sede te puede dar muchos consejos pues macho no estaría mal a ver cuidadito cuidadito ahora tío guille fijaos que la tengo que lanzar dar el pelotazo y mandarla a tomar por culo bien dicho vamos grabamos nos vemos como gareth para ahora cuelgo cuelgo desde aquí tíos la cuelga vamos bien ahí con garra macho qué difícil macho aquí controlando todos los ángulos joder con gordon grass y la hostia pidiendo segundo jugador bajando en baja marcelo marcelito no hay prisa pero tampoco te duermas venga recordar por el centro por ciento que se me dejan un metro ah me callo pero vamos porque porque estoy ahí con el co procesador y la vez atrás marcelo h nachis 2 madre mía madre mía tíos carmencita al quite gracias historia trillizas entre el público anda que estos juegos que hayan hecho siete avatares y que lo repita en un estadio con cien mil personas me tengo que hacer cien mil avateres distintos pero vamos no lo ponga juntos salen trillizas quintillizos un poco triste sí bueno que sacamos no no fuera y en ahí así podemos recuperar para concentrar al máximo estoy tíos y el jefe procediendo un poquito vamos hostias 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 madre mía que te está jugando pues la liga ni nada ni más ni menos macho palomita hoy está haciendo un partido impresionante cultura 60 minutos jefe bien celo bien por lo menos de courtois me ha cubierto el palo la fuera pero por lo menos se ha movido macho es que cuando se queda quieto el muñeco no sabe si te va a trolear el coño ha hecho hay un para con la con la con la chola venga corto lo que están haciendo mucho presidencia bueno a ti madre mía en la presión que me están sometiendo la dicha con la chola venga y ahí 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 esa mía y esa también la tarjeta línea para favor para jugar ya bueno fin clarísima tío no la comemos con patatas pero con patatas pero con patatas pero con patatas bravas mira cómo iba a fortalecer la defensa mediocampo modric con patatas tenemos chungo es la verdad que si no nos planteábamos si no es que pues pongo acropeamos modric debería bajar a la posición de cross venga vamos a dejarlo ahí quieto coño ahí estoy viendo quién tiene más físico venga va vamos a dejar atrás a cross para que baje rápido hace bien hace bien rafa baral ha hecho buen partido macho pero la vida es así minuto 63 jefe vamos bien movimientos en el banquillo y ahora te digo en la media sobre todo ok la oculta madre mía que gol acaba de hacer la máquina que gol me acaba de meter la máquina como veis o sea es que en esta en este madre mía la que me acaba de meter se ha metido entre los dos y el balón chichi se ha comido todas las mallas bueno madre mía modric por ahí muy bien puntuales pero imparable 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 o sea nos han empatado 44 52 63 impresionante impresionante señores de ir ganando 3-0 al empate bien es cierto como digo que no sirva de excusa pero que quede constancia que la máquina nos ha gilipollado a algunos jugadores vamos vamos coño me hace falta tiempo vamos bien bien qué miedo qué susto vamos le damos a gales o saca solo pues por el centro por el centro venga no me parece no hostia madre mía que palo que palo colega pues era gole era gol era gol pero un bonito pero fino bueno bajando 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 no te a milanes ahora tampoco te vuelvas loco con la con el ataque pero no no a macho hay que tener cuidado con sus contraataques y sus cositas qué pasa falta la hostia y ahora hay que tener cuidado con el barça macho acá estoy ahí bien hecho ahí vamos presionando sin echar guille que te veo 2 2 cogiendo la posición bien ahí qué pena eso no ha sido errores que tenía que dar ese pase está bien está bien ya voy que me acaba de meter un poco joder madre mía tío impresionante partido aquí este tío ñam ñam pero vamos madre mía eso sí solo a placer pero vamos joder qué golazo qué golazo conoces minecraft espérate que no me entre la depresión y tenemos el canal o por lo menos fifa 19 de la depresión que me está entrando ánimo jefe la que me acaba de meter el barça colega es de impresión yo no me vengo abajo además de dormido aquí no tira la toalla nadie atrás bien recordar otra vez tíos vamos 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 jefe hay que empatar tíos además es que he dicho que es un cartucho tu última oportunidad o sea que 30 minutos para empatar o para ganar o para perder vamos a animo joder por lo bien que estamos jugando si sigue jugando bien pero vamos clase mundial contra el barça que quieras que te diga vamos jefe bien ahí vamos karim punto no recibe el coño meta por el balón a ver fíjate como entre esto que ya está arriba el mamoni como está jugando la máquina macho bien robado vamos vamos karim por tus huevos coño tíos quitarle el balón ahí pica la nariz voy a hacer los huevos pero no pica la nariz por infeliz ahora miran 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 que es que me quiere meter la manita de puta máquina no pasa nada ahora ahora en la tuya la media golazo tengo sacar a psycho la ley de embele por tu niño no salga psycho recarga a todos tienes que diciendo nada seco tú cálmate te veo con la motosierra al estilo y no que no diga nada hay madre mía que le explica sí pero más que nada porque pensaba que se iba a demarcar que pasa guille nada tranquilidad todo el mundo joder que la máquina de trolea macho que pienso que me va a marcar los jugadores y va para adentro y va para adentro o sea que va por la mano me la como con patatas el resultado lo como con patatas o sea claro aquí ya se acabaron la broma y en culto a la tarjeta culto de la falta de culto a nada se la come tiene tarjetas ni hay dos días venga y alguien no me llame guillermin perdón jefe bien hecho ahí joder otra vez ha hecho lo mismo macho parece que se va a desmarcar pero no se desmarca y me vuelve loco tío ojo nada tíos bravo por la máquina me ha ganado por cuarta vez así como lo vio es careta del guille 4 0 me he comido con bata que juega de puta madre eso sí ayer era una mierda pero hoy hoy el jugado que te cagas hoy ha jugado muy bien niño el juego de puta madre tíos el algoritmo que ha dicho que los cojo nazos y por sus cojo nazos que no ganan venga tío porque intentaba empatar pero ahora ya y además los jugadores ya están empanados ya ya chungu vamos a intentar de otras formas vamos a intentarlo marcelo está que ya ni puede con su con su cuba nada tíos así se va a quedar el resultado el barça que se pone a dos puntos menos tres puntos menos perdón y vamos me queda me queda el consuelo entre comillas joder pelo pero y verás las 180 jefe más presionando además es que yo no se canse con esas otras tampoco vamos a poner aquí ahora ya es paradrapo se plan ha jugado bien agua de la máquina yo me bajo la guardia el otro juego de puta madre le doy el pase se pone a saltar si pero qué pasa se pone a saltar al placer ya tampoco voy a estar aquí dejando me en la vida que aceptar las duras y las maduras que le vamos a ver como ayer el juego de puta madre y ya está pero esto esto ya sí que es quitarme el control del player de ateo ya mudo esto es muy bueno saltar y que el jugador ya me ha hecho dos veces que bueno me he comido digo en dos pases por alto se ha colado entre mi defensa pero esto ya es cruel la máquina vamos porque me la voy a comer con patatas y no paro pero esto ya es innecesario máquina de los huevos fíjate cómo está tocando deja puta cuidado igual que me cae en 7 esto ya me puede ser 3-0 y va ganando no os penséis no aguantar aquí me ha hecho otra falta ahí pero bueno no pasa nada hay que aguantar el tirón que no me caiga 7 y ñam ñam y también de esta forma macho pasa antes y había enviado otra hijo vota ñam ñam me la como chavales momentito de ver tipo de juego mod un momento señor que veo la pestaña pues eso en la pestañita 58 minutos bien porque ahora os digo mi crisis existencial y el plan de trabajo el plan de trabajo sí que lo puedo revelar el trabajo es echarme un tight and fall 2 tengo volver a mis orígenes tíos me parece muy bien y si me den por culo la máquina tiene momentos que son deben y gil macho también dijo cambia raga bien y raca a manos y en pie estaba posición legal solo que igual los muñequitos virtuales de apegar una el guillermito postar en parado pero hoy no estoy en parado vemos ya hemos culto a la tarjeta no le sacarás a ver será roja no a ver para recoger en la máquina falta el portero en el área y de nada es amarilla porque no existe tarjeta verde ya me río por no llorar no te venga abajo que ya jugamos bien no sé lo sé que juega de puta madre tío vamos a hacerle clase mundial contra el barça por bueno espérate vamos a andar joder sobre es que es como venón verás que incluso en el saque la saca afuera tíos que es la hostia matadonia toma por culo el 89 que meter a cuatro minutos no posiblemente discal barça samuel ahí estamos casa de barça amigo que dices como que no no es un acto de fe lo que pasa que estaba en parado yo hoy no estoy en parado pero la máquina me ha doblegado la concita de calidad los juegos de otras formas ya estaba lo que te permiten es cuatro minutos jefe estaba canta macho a ver con esos pases y si si está la máquina que nos quiere hacer ya del cuarto no pues yo creo que merecería la pena menos hombre pero que voy si es que no si es que no pegar un puto pase más y me ha de pegar un hachazo pero no ser play y ser play y antes de ver que se va están mis jugadores que ya es que ni ven en una hostia al desmere involuntaria eso sí marcelito en tanto meter uno aunque me caiga el el séptimo no los hombres merecería la pena pero que voy si es que no si es que no pegar un puto pase macho noche y verás negativo que nos queda el séptimo que maldad de perdidos del río llevamos goles a favor como los primeros de la liga con goles a favor que pasa no corren tíos vamos coño con un poquito joder que me ha regalado la pinza totalmente pero por qué haces este gilipollas hace un toco más es que es que es que es que es de prácticos o sea ay 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 la verdad lleva de 2010 jugando a fifa llevo tres meses macho a ver dejadme que vea un momentito una hora exacta vamos a la estadística del bandit no ha jugado mal guillén no ha jugado mal no jugaba alto crees lo que no que juega bien lo que pasa es que la máquina ha estado muy rápida vamos a ver las estadísticas más resumen del partido no estadísticas continuar a ver 14 tiene nosotros 28 doble ellos siete tiros aporta 20 tiros ellos pero hemos visto que las estadísticas de la primera parte eran más o menos pareja pero fíjate la máquina 50 50 posesión de entrada faltas y con el braga 71 por ciento precisión de tiros ellos y 86 por ciento precisión de pasos o sea aquí la máquina por sus huevos por sus altos cojonazos que te dice a la que te vas que te miras que hay guillén 23 33 si lo que pasa que si empezamos otro partido nos vamos a ir ya directamente hace media doce y media aquí tengo que decidir si te hay tan folk vamos a ver la tabla de estas formas está el barça tercero el atlítico ganado sea la política ganado el sevilla creo que también el barça que nos ha pegado una pana cuatro veces nos ha ganado el barça ya no lo digo más estamos en puestos de champiñón pero aquí ya sí que no podemos perdonar valladolid y ellos dejadme que vea tíos el barça contra el betis y el atlético de madrid contra el alavés y el sevilla contra el español y juegan fuera de casa nosotros jugamos en casa pues hombre yo que queréis que diga ha jugado bien no sé carmen el madrid está mal en máquina sea te digo en máquina la vida real y en todo lo que tú digas ojal contra la idea que estamos lanzados y va a lanzar un tight and fall pero bueno mañana le damos al tight and fall el resident evil ya lo que es el tercer vamos a jugar ya que estamos ahí ya que estoy hoy descansado qué importante es jugar descansado me la prometía muy feliz de hoy si hoy si das a tomar por culo descanso navas te toca macho vamos a poner un ofensivo aquí 433 ofensivo donde estás aquí edito guardo plan de juego de encima en el centro modric y en el aquí pim pum pum confirmo plan de juego y ahora tácticas vamos a coger presión constante subo un poquito creer más rápido subo un poquito y ahí se queda vamos a ver qué tal bueno aquí desde luego ya siendo cuartos lo que nos queda es ver si los que están arriba van nosotros tenemos que hacer los deberes eso está claro tenemos que ganar sí o sí no hay otra no hay otra alternativa de jefe nuestra alternativa tienes que como nos quedemos aquí en algún partido luego miramos todo el calendario que nos queda por lo menos los próximos tres o cuatro encuentros vale aunque ya os digo os adelanto que el próximo partido de fifa va a ser champiñones que la tenemos ahí también varada me acuerdo contra quién estábamos jugando no me acuerdo ahora mismo jefe esperamos en champions estamos también bastante jodidos pero muy muy jodidos oye guille cuál es tu presente insistencial existencial mientras estos chavalotes es que como bien sabéis lo que decía este nuestro amigo que no sé qué preguntaba lo que estaba asombrado de que mi canal principal tuviera 300.000 pablo h 72 que decía hecho tío que me salió tu canal principal y me quedé con la boca abierta a ver los que tienes si 300 mil 302 mil pero de esos subs y ya he mandado correos a youtube y youtube me ha respondido ventana música tíos lo dejó ahí para mí y entonces le mandado además de correo youtube yo esto lo contaba por activo por la ciudad pero como ya tengo la crisis existencial que va de lo siguiente lo cuento aquí en el canal digo secundario que este es el canal principal realmente el que te va a dar pasta que ya empieza a monetizar porque empieza a monetizar las cosas que yo tenga el interés o la dejadme quedar respiro un poquitito que es un ahora y pico sin parar de hablar pone vosotros hacer esto jugad y ponemos aquí a narrar con tres voces distintas no lo hacéis eso lo digo yo probad probad un día grabados grabados el imperativo grabados no digáis grabados pero bueno cosas mías no te puedes quitar la universidad encima guille no puedo bueno entonces así están sus pocos días tres minutos entonces en el canal principal que será este no es tanto porque me motive la monetización porque hay que comer lógicamente si yo estoy aquí preparándome las miniaturas preparando en los directos reservando una hora podría estar en la cama o casándome una perdón o durmiendo en el sofá o yo que sea con mi pareja por ahí paseando tomando algo yo que sé en el cine y estoy aquí porque estoy encantado la primera motivación es porque lo ha encantado y la segunda motivación es porque el sueño monetizó pero la cuestión está en que mi crisis existencial a jugar bien el vaso mucho barça gracias samuel el barça donde por casa también es de una cosa no ya veis que soy transparente se me ven las pupilas en las órbitas de no 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 soy sincero la falta máquina de la verdad en la vida real yo preso digo en todos los directos de fifa que queráis que no son menos 20 entonces que las 12 tengo que bajar porque yo sí respeto a los demás mira los hijos de puta de arriba pero bueno entonces pues yo digo en todos los directos de fifa que que no jueguen con nuestro odio macho que esto es un deporte o sea que si en la vida real me da igual el equipo que sea de donde sea somos personas tronco o sea usted puede creer que yo en aras del canal os incito a vosotros a que yo que se salgáis a cargaros a los del otro canal o sea tú te imaginas tío o incitar al odio en plan porque es que estos canal del vegeto este que hijos de puta como están ahí no esos merecerían morir no tú te imaginas que yo empezó a soltar esta apoyada bueno está apoyada este delito para empezar pero esa sopla pollez para seguir ese hijo putez tú te imaginas tío tía que no pues eso es lo que pasa en la vida real ya unas cosas tiempo eso digo que entonces crisis existencial que ya estoy descansado demasiado y además esto es una hora ya que tampoco crees que tengo mucho tiempo una hora y diez minutos bueno entonces os digo el estado de la emisión de repente se pone en rojo de repente se pone como se apoya voy a voy a resetear cámara y micro ahora sí a ver si esto ya que si no hay mucho retardo bueno mi quise existencial es la siguiente tengo 302 mil suscriptores en el canal de guillermo morante y me ve cada vez que veo que subo un vídeo me quita retorno tíos que me vuelvo loco cada vez que subo un vídeo me ve el 12% escribía youtube y dije no es normal que teniendo 10 mil suscriptores nuevos al mes 10.000 al mes que se dice pronto ocho mil diez mil sube baja que no me vean de esos diez mil ni el 1% tronco o ese 1% o sea es acojonante que subas un vídeo y no te vea ya el 10% de los 300.000 que serían 30 mil ya te digo el 10% pero menos a un 15 un entonces escribe youtube y ya terminó y me dice al principio uno que haga flyer que sí que es muy bien que no sé qué entonces insisto una vez más y me coge otro chaval otro pero dice oye guillermo la buena noticia los ingenieros han dicho que estaba más considerado tu canal que a partir de ahora tendría que ir bien y yo muy bien de hecho entre los vídeos que se ven de suscritos a los suscritos empezó a subir ya la parte de suscritos hay gente que se suscribe para verme o sea que es una cosa que dices ahora digo la crisis existencial que tiene que ver con el esfuerzo que me supone a mí el canal principal que en parte me da de comer pero en parte pero bueno y entonces me dice que los ingenieros se han puesto con ello que me han arreglado el canal y entonces coge guillermito y dice bueno menos mal youtube youtube no ha pasado ni pero el canal sigue igual sigue estancado y además aparecen ya porcentajes como desconocidos debería hacer un vídeo porque vas mirando la evolución de las estadísticas y hay como una especie como de como de arreglo de arreglis de arreglis o sea pones a 28 a 7 días y de repente es 90 10 luego pone 80 20 pero no sé cuánto desconocido o sea se ven unos tejemanejes en las analíticas que de verdad que si yo contrato una empresa de analytics dicen pero esto qué es y yo soy doctor en ciencias políticas y sociología algo de estadísticas he explicado métodos de investigación avanzada estadística avanzada o sea gilipollas no soy leo bien analytics bueno guillermo sigue quejando si dice yo esto no lo veo tíos además se lo puse a como tienes que abrir otro ticket y llegar a otro medio abro otro ticket para que llegue a otra persona y no me haga el flyer entonces gracias samuel eres un crack y entonces bienvenido tío pues vuelvo a escribir el vuelvo a la vídeo toti que ya ponerme en contacto con ellos y me coge otro entrar sean tal sean que le digo tú crees que es normal que de los 10.000 que se suscriben nuevos no me vea ni el 1% yo entonces la gente esto entre subidas cuentas y un león mi mail flipa y claro yo tú crees normal sea no como coño te llame que es normal que la gente se suscriba para no verme le doy las estadísticas le hago además un resumen tío la verdad que tendría que poner capturas y ponerlas en plan fíjate lo que le mande está al día tal no sé cuánto había tal la día 7 15 por ciento desconocido había 28 días tanto por ciento desconocido dime qué es eso al día siguiente otra vez las estadísticas si antes era un 20 por ciento 80 20 suscrito en suscritos ha vuelto a 20 90 10 o sea no hay evolución o sea el algoritmo que está programado o sea es un cantejón no es que como el día de la marmota como atrapan el tiempo no no 80 20 90 10 80 20 90 10 entre sus hitos no suscritos visualizaciones que ven 80 20 90 10 80 20 90 10 todo esto con fotos intermedias en los que hay un 20 por ciento desconocido un 9 pero se repite sistemáticamente mes tras mes y de sombre no puede ser lineal no es eso de 80 20 90 y 80 20 para una momento gracias a la edad alguna el cama por ambos votos yo termino que llevo ya de minutos pero bueno y entonces la crisis existencial a que viene a preguntar es la crisis existencial es que yo saco dinero publicitando me mi trabajo me cuesta hacer vídeos que tienes que grabar los tienes que editar los tienes que estar ahí o sea promocionar los publicitar las redes sociales y echarle el talento para hacer los vídeos pero un montón que dices coño youtube está premiando a gente que con todos mis respetos se contrata 10 15 o 100 y o para que pongan pegamento con pegamento 50.000 cerillas y graben en vídeo qué pasa cuando prende fuego a 50.000 cerillas de puta madre o gente dice ahora qué pasa cuando tiene un móvil de un octavo piso o qué pasa cuando te acercas un cuchillo incandescente a 3.000 grados a los huevos y entonces yo tú premia eso que me parece muy bien porque youtube es una máquina hacer dinero y tiene que ganar dinero a mí eso me parece bien pero llega un momento en que el canal es como mío luego ves en mi temática que es coaching la gente que se deja pasta yo no tengo pasta para contratar una agencia y para estar aquí que si me cambio vídeo con uno con otro entonces es a un tío que con cara de lelo en plan querido yo del pasado tengo cara de tarado cuando miedos de visualizaciones lo que pasa es que claro pondré en guillermo morante punto con que la página web una pestaña porque más iba a hacer ahora un programa que es la hostia sobre cómo tener una pareja estable consejos trucos trucos y recetas para tener una pareja si quieres una pareja conseguir una pareja estable los que hago público todos los vídeos en abierto en youtube para que pagarán una mierda para ganar que mil euros al mes o que dices que dices si yo tendría que estar ganando a y última me dice el sean le digo tú crees que es normal que yo tenga un 25% de dice en méxico bravo méxico os quiero méxico porque no tiene nada que ver con y que tenga un 10% en españa por ejemplo dice hombre yo no veo nada más que tengas un 25% de audiencia méxico y no le contestaba le digo hombre eso de me parece bien no sé cómo no te has visto mis analytics quizá no sepa el tal sean chicos de youtube hola lo estáis viendo quizá no vean mis analíticas porque se las ha pasado por él por la punta del nabo que a mí no me pagan 5 dólares si me ven en eeuu o en españa y un dólar en méxico es decir si yo tuviera la audiencia que tengo méxico la tuviera en españa eeuu yo ganaría por cinco veces más pero así sean oa son oa su puta madre se la pasa por qué hora es guillermito se la pasa por donde yo te diga el de youtube de hecho tú me dicen pues yo no veo todo bien así que esa es la crisis existencial gracias a por ello y mutantes online pues claro vas a un primer plano en mi vida existencial como no va a pasar a un primer plano tío bueno lo digo por si tenéis algún problemita de estas cosas que sepáis que eso es lo que hay eso es lo que hay y granular partido vamos a empezar vamos a darle tíos entrar al área de darse ahora sí en este dejando momento que vea que vamos a ver una hora 15 ya está los cinco minutos que quería dedicarle esto ya está así que bueno pues esa es la crisis existencial cerrar el canal no las que podía haber cogido otra equipación macho había visto que es cual me puse la con su y y eso esos cuento tíos o sea es que es alucinante en fin que podría haber cogido otra equipación pero bueno vamos a jugar ya que estamos a ver marcelo vete para abajo a ver que los nabas me dar un poquito de amo salto es un gran gracias amo ya que da suerte que el cracks no sois soy la hostia más a gusto jugar así con gente guapa otra vez se lo ha dado sal curto a que lo que hay lo y otra vez la vaga venga va esto me pone de los nervios a bajar un poquito segundo tíos bajar un poquito el volumen porque no se me veía nada ya estamos con el saque yo esto de darle a la pausa y que quitándole la pausa le dé al balón es una cosa que no sé en fin dejar de quejarme a jugar esperamos y sports it's back in the game podían cambiar un poquito el eslogan nos vamos a no vamos tenga por la banda coño vamos yo lo siento por el cruce la problema va a caer la manita córner córner venga córner vamos a colgar incluso voy a pasarme lo viene venga picadita youtube 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 y en vista y jefe vamos crack en esos likes para el boss que son gratis y en picada y si sigue ahí y está quien se parece ya le está sacando estoy sacando parecido voy a colgar otra vez tíos con un par vamos y esperamos que le va a caer marcel no puede tirar tu macho lo siento y rafa varán porque tira pues vaya palazo vaya palazo macho rafa varán que ha pasado que pasa a medida que nos ha lesionado que se ha quedado ahí estáis viendo que está haciendo no está no está lesionado no está lesionado estoy viendo estoy viendo nada nada de lo que está haciendo en el que está haciendo de tirar vosotros flipad los tíos quién coño está tirado quién es el que está tirando tíos es uno es uno suyo el 14 está lesionado digo quién es el que está tirado pues nada nada creo que está lesionado jefe si no se mueve aquí hay que tirarla fuera no a ver tirada fuera aquí ahora no me deja tirarla fuera venga sal a ver cambia no cambia hostia que baja es buenísimo tronco vaya puto bar que tiene la máquina que se ha quedado ahí el colega vamos a seguir de esta forma es que os digo una cosa no nos da tiempo a acabar el partido como estemos aquí vamos a ver se levanta el bicho madre mía y si la vida había visto yo en el troncisa a ver vamos a atacar hasta que veamos a nuestro amigo 14 que no sé quién es ya con los pases guille vamos a ver si se levanta o no ahora cuando lleguemos me vaya bien flojito yo digo que al baile tendría que darle dos o tres pero sin esfuerzo hombres esperamos totalmente día a menos a ver guille a estas formas también el guille se va a relajar ahora vamos a al área contraria a la edad y claro comparado con que pasa por isaías que pasa crea que isaías gracias a ellas visita mutantes punto online coño que me estoy curando unos artículos que te cagas más graciosos me lo estoy curando de verdad buenos bajando vamos vamos marcelo ostia 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 que me va a sacar tarjeta marcelo es posible que partidos más desangela o no totalmente jefe pero bueno yo de momento me callo porque tampoco veo que te pueda aportar mucha luz está en frajo de adiós está así es que sí un minuto vamos a ver vamos a ver que sigue ahí el jugador tirado de transformas tenemos un pequeño gran problema cracks porque hoy ha empezado otra vez claro que es esto ayuda a la mierda coño salir existencia desbox y yo sí que necesito asistencia salir empezamos dejadme que vea el time que llevamos una hora veinte minutos vamos pelados y vamos pelados yo que quería echar un día a gusto está ahí estaba ahí echando una con los huevos ahí en el césped rami malek pues claro que sí claro que sí hoy el rally dónde está que se manifieste no que le dé like eso que le dé la y sabía que si bajón no más ya pero pablo gacha pero tú crees que llegaste jugando con un tío ahí en el césped hombre estaría plantando los huevos no si no diga hacemos no te pases macho vamos a cambiar no me viene mal porque así cambió la equipación al visitante pero vamos está ahí por lo visto de chiripa como estaba yo aquí con mi existencia con mi crisis existencial por cierto muy interesante tu crisis existenciales te entiendo perfectamente es de vergüenza me claro tío lo que ya al final dices me lo estoy currando estoy colgando unos vídeos que son 100% demostrados que tienen millones de visualizaciones tío tengo vídeos que tiene unos siete millones otros tres si os digo lo que gano por esos vídeos decís como no digo la cifra porque si os cae el alma a los pies claro sea alternativa local no sé por qué al mover le dio dar yo sin querer a la a la blanquita bueno vamos a empezar veis de maica estamos en 443 64 24 vamos a 433 ofensivo que es este editamos plan confirmamos juniors por bale benzema al centro mariano por juniors juniors y modric bajamos que te hace de estas cosas porque si no no me guarda procesión no presión constante subimos real me subimos y ya está ahí sí jefe cultura pues 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 no no porque yo no sé si es hecho bien sacando a courtois jugando contra el barça pero bueno ha jugado bien si en el chaval a jugar bien así el chaval a jugar bien no habrás que vamos yo juega de puta madre pero vamos me han metido me ha metido gracias amo vamos allá otra vez victor y el influencer 0-3 esa guía de amigos tienes quien tiene amigo tiene un tesoro aunque yo sea alguien que diría depende a qué da gracias que crack mientras se tumba otro los billetes esto que es esto que es tú porque estás ahí tomado yo que he visto un billete de 500 pavos y me la pela tío que se levante su puta madre como si en otra jefe que ha dormido macho estás hilarante y gracioso como no puede ser de otra forma vamos a pasarnos todo esto que tenemos 40 minutos para darle ya no crees que vamos sobrados como pillar de tiempo más bien aquí ya no puedo hacer ninguna apoyada vamos a poner todas las tácticas defensivas las ofensivas y el madre pero parió maldito ahora me dices al entrar es sin correr yo no digo que vaya a correr macho parece mi padre perdón jefe pero eres un moñas entre que no haces y tal estoy fusión en roma y tú también en máquinas 7 fusión en roma qué cabrones yo diría yo sitios en roma que ya conoceréis para ver y para tomarse un heladito y una buena pizza si os tomáis ahí y pib y pib y pib a sacar y vas a la riva va cuidadito cuidadito tíos roma que es la última que estuve con alejandro con mi hijo qué bonito roma tíos su paseíto por la vía del corso si queréis hacer compritas y tal por la vía del corso en la vida del curso además hay guille colazo jefe no si es que el barça es imposible sin comible tío incomible qué golazo ángulo 2 el moñito de gales y plano 3 para dentro a veces no sé si hablo con él con anselmo o con bandit ya son las 12 bajo el nivel a partir de ahora brazo crack en ese like para el jefe de joder suscribiros coño el anselmo pidiendo el like y la suscripción en plan venga coño grave me ha dicho que esto no me fío porque es lo que te cuento acá que estás y sacamos estos chicos con el valladolí es mucho más asequible está que ya más vengo yo de jugar contra el barça y estoy enganchado te vas joder karim que de repente tío se va y de repente me separan para que la máquina es la hostia vamos 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 dan y por dentro macho y en ahí tenga banda les va a caer y he visto ahí la máquina no está claro brazo mi amigo dani que es un cabezón que deja su novia pero qué vamos a dar un consejo a dani y en esos casos tú qué consejos das bueno primero que el duelo hay que pasar lo dice uno que ha pasado el duelo el duelo significa que es como una pérdida psicológicamente el ser humano y psicológicamente el ser humano amigo dani hay que pasarlo o sea no quieres caldo toma dos tazas la única forma de pasar el duelo es pasarlo es como la gripe la vida estaba haciendo falta macho corner corner así que no hay otro consuelo nada de alcohol nada de pastillazos no meterse nunca en el tobogán de ahora me tiro a uno ahora me tiro a otra que no vale para comerse lo con valentía como un adulto que eres coño asumiendo lo bueno y lo malo como yo mancho de una metida cuatro veces vas a cuatro veces así que ese es mi consejo el navaje me ha hecho hay un flyer muy bien no muy bien modric están gilipollas o costa pues impresión bien ahí como coño estirando de esta forma también estoy un poquito acelera 2 no me falta falta porque no lo hay básicamente otro corner de mierda macho que jefe ronaldos que es verdad samuel ronaldito el gordo que le llaman al mes un crack el ronaldo o sea tuvo hace poco en bucela no sé dónde lo leí yo pues un día que estaba yo haciendo un coach y no ves de todo saber y leí que se había pasado el equipo el ronaldo ronaldo que fue con su jeff privado estuvo un día y se fue claro carlitos mauricio cómo estás javier que en qué dificultad clase mundial mancha ya no te creas tú que esto es moco de pago y vamos cuartos en liga con un par sí pero ahora ya la cosa macho como me lo tome nunca me lo toma broma marcelo de estar gilipollas yo no juro que yo no soy mancha es impresionante que estoy controlando aquí el puto muñequito y se va la mierda el balón anda eso afuera afuera aquí keylor venga bajando minuto 11 jefe bien muy buena esa hombre no me digáis que no tengo momentos estelares y mira bueno 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 pasa que la del junior de benicio ya verás tú no quiere vender me ve y le está afuera está más decidido ya bale está fuera eso ya lo sabe medio bernabéu y medio bartomeu como quien dice cuidadito ahora es el presidente del barça para que no lo sepa están ahí vamos a roto el fichaje como se llama el que ha fichado madrid ahora un puño en la mesa en la mesa con el fichaje cuidado bien que lo bajando y el guillén vamos 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 cuida por el centro a mí ánimo chaval ya decía mi padre un clavo sacó otro clavo o de macho segundo gran consejazo y creo un clavo saca otro clavo pero el duele que comérselo con patatas bravas hay que intentar sufrir lo menos posible pero como dice esto alguien que sufre que no sufra es como decirle a alguien que tiene dolor de muelas me la llevo que no le dolan las muelas gil y consejo no te vas y te vuelves a llegar es digo vamos y gareth y en jefe hostia qué pena y como marcelo qué pena tíos venga controlando bien triangulada y ahí no de macho es que me vence el ansia joder eso tú lo has dicho el ansia es una pena porque como me veo superior de mí a qué puto pase dado ahí macho debe estar aquí en cojones girabell pues eso carnaval y también me de cuartos la compañía pues ánimo macho ahí por mirar el chat in y llegue concéntrate ni pasa nada gareth ahora no está siempre a juego macho antes y karine está joven para atrás pues como dices tú pablo quien coño quiere a bailar ahora no eso no no lo comentario porque eso no procede es un muy rastrero borra este comentario coño a ver un clavo salga otro clavo dios te va a interpretar en plan a día que tiene a ser el primero que se mueva ella o el de igual no digo que habrá que buscar una persona que te llene emocionalmente con él no lo que pasa es lo que pasa es que claro hay que vivirla y hasta que nadie es no dices que es fácil buenísimo jefe mariano que va a pasar y tiro hostia que el héroe tío que las hogares el que le metió una patada al aire con firmó confirmó 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 marcelo que te ha ganado la mano bien no hable muy alto macho vamos disco disco que le cuesta ir a por el puto balón macho iba a decir le veo además mal colocado no sé yo con el pase ahora macho que no me saca a mi jugador en el plano mirad 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 el otro lado que buena macho qué visión y qué puta mierda de paso me acabas de ir a ir con él apetar yo soy guapo a ver vamos a intentar hoy estamos 21 macho la mitad en roma que sabes cuidado ahora voy a tirar de de fuera aprovechando estos días sergio ramos que hacer aquí y un macho sergio este trabajo tío antes sergio ramos tío lo que ha subido y eso que no he tocado estamos en equilibrada inicios bien 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 el centro pero vamos a la misma tío espera 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 no crees que voy tarde es que la máquina me pinta que va a desmarcarse y luego no se desmarca tíos me hacen los flyers la máquina que te cagas la verdad 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 no se está costando el punto crítico es el 40 del 80 pues sí carmen sí minuto 23 vamos no 23 jefe a 24 ya como que está el que no pues por la mínima ni de coña me quedo en la primera mitad es hombre yo creo que dos como mínimo tenemos calidad estos putos rechaces me ponen de los putos nervios a ver intenta robarla ya pues ahí ha habido un encontronazo que no hábitat falta que no vamos no por la banda ay 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 para 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 el centro vamos a poner un poco ofensiva ahora tíos vamos muy buena muy buena compañía no te corta que recorte jefe que tira por el palo corto macho los champiñones el sabor no sé por qué tira el palo corto tiene igual tenía que tirar para largo a lo corto para largo yo le daría un like al jefe y una suscripción bonita que se le ocurra de que si coño cura me lo me lo juro que te quedara más vamos a ese balón aéreo no sé por qué carece que no se quiera rematado eso macho porque pica porque pica yo tanto el balón le da tanta la seta macho bien dicho marcelo pero marcelo tiene muchas imprecisiones y no pasen y no me lo recuerdo el joder me ponga a llorar madre mía más ya pasó la pasecita de mierda bajando coño y eso sí como robas eres un gran mira como triángulo tío con qué estilo marcelo ya garcía pero es que ya no ya no sigamos no diga nada si va karim benzema que esto es un patio de colegio macho completar esto son imprecisiones me la suya no la pelan no punto leches pero la tuya guille haya que esto se resuelve metiendo el segundo ahora y que la parroquia esté contenta muy mal a ver bajando es que no corre nada es el baile david pobrecitos míos ha hecho ahí bien hachado aquí puedo echar sin problema hostia que creo que lo he lesionado de forma involuntaria sea que éste se quede también hay dormido buscando el billete de 500 hostia diputada computada como barceló recuperarnos ese balón por esparta venga tío vamos a poder y de verdad para afuera vamos a escopeta de caza pero qué pedo que va que no es un pedo es la silla tío la línea que ni que ni que ni que cuidado cuidadito cuidadito no me hagas un miedo esos pases macho bien ahí por el centro de sí sí espérate abrisco macho marcelito abriendo al final tengo que centrar con marcelo tiene huevo la cosa atrás 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 la máquina que me ha dado a mí yo tiro el disco post con disco qué pena de meter otro macho otro tumba con el billete estás como suena esto sí roza no roza la mierda del cuera con a ver minutos 32 y vamos muy bien hombre con otro bolito iríamos mejor además sobre todo porque tenemos que ver a la conclusión del encuentro tenemos que ver la tabla porque estoy diciendo que el barça vamos y el atlítico madrid y el sevilla no han perdonado pues la verdad es que no joder vaya mierda pase que me está dando la máquina macho está mi jugador completamente solo que pasará y calidad calidad de lo que no son un niño ambrado te vas o no como coño ahí hay jefe muy buena esa macho que no hay por la juego vamos joder mariano está empanado mariano está enamorado y por ello colgando quejeron dio ni de coña al bar alto dos para 43 ahora se incorporan esto no es un problema tío es que no son una amenaza ni de coña vamos te vas vamos gareth se corta el centro guille totalmente mal al pie en los pases los que llevan al hueco un pase ahí bien bueno así es que son más inocentes que bambi no sé qué decirte de bambi y si tiene mucho de inocente ese bicho que dices es hombre no te estará equivocando con alguien para joaquín grande el señor gracias por comentar chaval venga que ya se dijo cuando lleguemos al millón de subs nos vamos todos el millón cuando está la miami con todos los gastos pagados me todos los uno pero ya he dicho que hacemos un sordeo con las plazas del hotel que haya disponibles y meta y a todos los moderadores y a una banda de suscriptores seleccionados un fin de semana miami el fin de semana guille ya que estamos 45 días no me sirven desde madrid no me sirven desde madrid este hotelito ahí que nos vamos a hacer la convención mutantes online va a ser anual hombre mejor vida anual que no con que tenemos parte de sobra es para nosotros 38 39 jefe pues venga cruzando vamos es que no se van a poner mal un macho amor rafa es que el valladolí machos que son son un convento de trinitarias de trinité trinitarias qué es eso una orden religiosa coño trinitarias qué curioso me recordaba trinitina de matrix 630 y lo mismo buena jefe y buena pero la saca la saca e miami ahí está todos los moderados de entrada y ahí vaya a mí oye si es cuenca nos importa no le estoy dando estrenando el balón aquí está adelantado y va la máquina y me lo manda atrás de verdad que hay cosas que nos comentó porque una de las jugos de escojo nice vos cogéis un cabre como yo que le pegáis una hostia yo que sé al televisor o el monitor del pc y en ahí como están atacando ahora y si te cuidao en la máquina hostia que me toca a mí que sí siente hoy en la broma con un millón de suscriptores hotel en miami número de plazas sorteo y pues el bajo notario mejor eso debe ser la falta contactar un notario macho y estancia pagada por lo pronto viaje no sé si dará para el viaje pero distancia desde luego eso lo digo yo ya no hay una ayuda para el viaje hombre depende lo que ingrese el canal el canal ingresa viaje y estancia pagados con un par si está luego para divertirme chavales qué crees que yo quiero tener dinero dinero es un problema no sabéis entrar todavía y que si guille que está si nos vamos vámonos 20 coño joder es que te quito se frena luego acelera tengo los lugares que me lo siento como levié del down light vamos a enseñar pulgares los tengo ya en sangre venga no dije no como que no que si marcelo joder digo la verdad que no confiaba en ti a lo mal hecho por el centro inicios la policía que está muy lejos ahora nos me fue a juego cuelga marcelo como marcelito ustedes un poco en el área coño adiós 2 corremos ahora corremos que tenga que bajar y escuchando todo cuando había un defensor qué drama es cautivos que jugar contra el barcelona jugar contra el puse la contó mi cariño pero tengo que esto me empatan pues si se activa y si llegue estos que hace este cuatro minutos para evitar jefe que va a evitar ya me cayó para controlar como jefe yo estoy motivado ahora sí pita no qué pasa que tenía gracias se mutante punto online que pite que pite que pite que pite para que pite hombre ahí efectivamente en el muro mutante punto online barra wall gracias en ya madre mía árez kraken está todos los días ahí casi todo el macho y a partir de hoy por mi crisis existencial os aseguro que prácticamente todos pasa que no estoy el lunes el martes miércoles un jueves me falta el viernes y sábado pero voy a grabar diferidos estoy grabando además estoy colgando vídeos de doblaje y tal voy a montar la mundial en el momento solamente por la mínima no me gusta pues yo a mí tampoco pues habita pudo la defensiva que estar un poquito tocados venga que se va a garez por esa bandita para como defensiva en donde subirán mucho pero bueno ya veréis qué bonito por el centro ni que está claro está claro si dan un pase bien los muñequitos virtuales tan valerosos echando que gerundio joder con el valladolid macho venga de precios está estando al balón y cuando sale el balón han pasado ya 10 minutos porque con el cruce la para 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 modich está gilipollas y vamos para venga y gol no sabía para juego la vía la vía la vía no macho venga ahora siempre 22 30 crack ahora set central european time la hora de parís vamos para que no entendamos está así no 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 en total en una buena jefe está hecho tío esto está hecho rosa melano y p 2 k 2 pero cuántos sois a qué edad te ha gustado colazo de estos que de los que más marca el barça vamos a más es que al centro ras por el chaval como los 12 que me ha metido al barça así me los ha metido uno tras otro el anterior directo y esto eso sí he cumplido mi promesa ha tirado hecho me han metido 63 y me lo he comido con patatas ya no hay más repeticiones tío que la liga si la gano bien y si la pierdo pues bien y aquí si doy un pase bien pues también bien como recupero fácil vamos a ver qué te vas pero sólo se pondría equilibrada ahora nada vamos a esperar un momento que se recupere seguimos en defensiva y ahora subimos un poquito 150 jefe es que vaya cosas de mierda doy yo y da la puta máquina tío los barran y el jefe bien vamos a ir si me sale ésta que me tiran fuera sí 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 plazo la granada que pasa bailes mes como estamos creando pero estáis aquí acompañándome en este dolor en esta crisis existencial lo voy a poner mañana el artículo me quito todos los artículos por la mañana les contaré mi vida de estrena vida tíos de que dejar de hablar un poquito más de lado es un puto coñazo la verdad es que yo diga esto que es un puto coñazo el viaje muy divertido pero esto es como yo pongo siempre me dejé lo que te imaginas hostia qué calidad esa no pero que fíjate luego la pierden yo te dejo hablar no te digo indicaciones porque está cuando viene un tercero no estaría más para tener un colabraje pues si marcelo poner de coño marcelo no ponerlo pues nada os digo que el doblaje es como yo no puedo estar en un suelo trabajando ocho destinos es que aunque me den 120 takes de un protagonista os juro que se merece la mañana eterna o la tarde o sea no puedo estar en un suelo trabajando que el doblaje es un trabajo de un zulo estar en un cuarto oscuro vamos de dirección y de actor doblaje de las dos cosas soy pero es que me deprimo tíos la última la serie de la garrapata para amazon vídeo para vídeo prime vídeo de amazon que hago el super guay ya son pequeños tanques en fin cojo cositas muy concretas porque esto estarme toda la mañana hasta la tarde dirigiendo doblando se me hace un mundo tíos aparte de que no da dinero dinero no mi estándar está para vivir bien si te llaman y te convocan y si eres bueno así la chup perdón así le de muy majo eso nos ha dado una indicación a cosas mías a ver marcelito vamos a meter el tercero mientras os cuento mis cuitas del doblaje a mí me da de comer mi coaching y mi coaching y mi canal de youtube y mis cursitos que los vendedores en atrás y bien bonitos que son más que bonitos útiles no es el tercero viene de pena quiero llevar a un coño más trancomander joder si fuera a juego se fuera a juego muy bien bien verás eras y manuel jesús arriba kraken se dejó necesar tocame los de los hermanos con ya oye lo estaba pensando pablo el f1 manuel imparable no imparable imparable pues el f1 mañana macho que lo tenga y pendiente arcerito sube un poco macho marcelo está ahí parado no 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 porque es que no se me desmarca para por fin macho venga 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 buena jefe hombre qué ha pasado lo que se tío pensé que está desmarcado joder vamos por la mínima guille no sé lo sé lo sé tranquilidad tranquilidad está controla por cambio de banda no me das pautas sobre la banda macho yo creo que izquierda e izquierda al centro mayoría por el centro a ver si por el centro borraza de agarrar le pesa el culo macho dios dios tía keylor la que acaba de salvar que lo ornava macho marcelito a ti y pagar es como gareth centro al centro al centro en guille pasando ya la que me ha quitado y qué cabrón o fórmula 1 mañana posiblemente aunque tengo que jugar un tight and fall porque machos por cierto mañana comentaré cuando comentaré tight and fall free vamos 164 y el motor de los cambios cuidado cuidadito qué si me callo tíos es porque ya no estoy más cansado el procesador de voces y personajes tiene que anularse un poco pero estoy viendo lo estoy viendo me lo estoy viendo necesito que me espera ánimo puta madre cuidadito tío quizá por la banda vamos a hacer un cambio en marcelo qué drama falta planta marcelo gareth para colgar con gareth tíos como va a ser por la izquierda por la derecha es posible posible han cambiado cambio de tío 10 tiros frente a 8 así que han tirado ellos no la verdad que sí hostia no hay va a otro vamos a pasar equilibrada y después ofensiva a hacer los cambios ya es advertida disco se va tantos muertos tío circo vázquez 20 hace es acojonante bale ceballos lo que se va arriba ceballos que se queda en la media y vamos unido por cross en el mediocampo bien visto jefe 68 el minuto 68 venga ya nos vamos junior que está llegando que no pone con el pantalón venga tío me hace falta nosotros cae no pinta nada se la pela puntocom atrás venga tío se acabó vamos como se tiene que de barcelona en el vamos ya se manifesta los huevos tíos ya se manifesta los huevos pero bien no es que hubiera estado perdonando grados ya está lo bueno guille meterle unos ya que ya está la polla que me dé un repaso el barça vale pero que me dé un repaso vallado de macho venga ahora cabeza fría jefe la cabeza fría en los dos vamos drama el drama existencial en bucela gratis que no pegan una vamos gareth colgando como gareth tío que está la gilipollas no crees que porque mi ermito se duerme me meter uno ya vamos 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 gracias a quedar hoy la forma joder cuanto más cansado estoy más me cuenta pero vamos no os preocupéis que esto les cae ya vamos a ver dos ataques por lo pronto 73 obviamente el tercero está claro pero vamos que tengo que meter cuatro mínimo tras hombre corriendo el básquet tan más fresco que una lechuga macho para lucas vamos eso rechace macho que luego me cuesta coger el balón si es que son dos veces las que han llegado arriba macho y me meten los dos putos goles vamos corriendo que género por la banda voy estoy concentrativos ahora juego no hay nada que sí yo puedo yo puedo yo puedo cambio jefe venga vamos meter ya tíos que este es que este es un partido crucial además a la mejora aquí no vale el empate no estoy empezando a preocupar enganchando tío ya o jefe este espacio que tengo prisa un cambio de brillo en la pantalla desde la consola o que es coño sergio vamos a pasar a el hijo marcelo a vez cuelga tío por el centro villana y otra hoy vamos anselmo gambetea mundo está gritando desde la banca mundo podrita poder ni día son las doce y media por cierto mucho mancho que tiempo llevamos una hora 58 señores vamos pillados pillados goles golito es el ipad jefe coño voy a meter dos más macho yo lo siento polvo de deditos de la escala manita en 15 minutos vamos jefe para la hora equilibrada para que no se nos cansen mucho que si no no llegan veis gana el balón tío vamos que nos vamos para 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 están colocándose ellos están colocando sus filas por el centro como tú dices macho venga está en medio coño el árbitro y medio como el jueves vete muy bueno muy bueno lucas como lucas tira lucas con gratis o bien pollas es que son verdes de cojones como viene el balón de a ti mira con esto si sigue encima la máquina metro lea a ti puerta a puerta 10 minutos vamos vamos segundo jugador de recibir coño marcelito marcelo coño recuperando me voy a echar a intentar portarme bien he contado como sergio una lancha días con que está una lesión no nos jodas tiene que no lo que está lesionado lo que estás hecho una mierda y estaban todos los cambios completados no sí están son hechos una puta mierda la volea es un poco clave de la rodilla si nos vamos me veo el drama tanto muerto ya he muerto estilo es que intento pasar a marcelo pero a ver triangulando que el gerundio sirvo vuelva a servir se quedan quietos tiempos puto jugadores macho no crees que es que estoy en para que podría ser que se quedan quietos los tíos se quedan clavados los de puta vamos que lo el cuarto por mis huevos macho necesito vamos que quiero una ventaja de los goles por mis cojonazos si me deja claro bien visto ahí al pie estoy estoy al pie del rato no cree que bien hacha por tanto mi falta ni hostias marcelo no te va a ver así me da el pase mucho hueso y tan chungo que además esto tiene un peligro que te cagas marcelo marcelo no para 3 2 bien están muertos ya que yo sé que les cuesta reaccionar porque están muertos pero para coño vamos a sacar tarjeta ni de coña aguantar aguantar o jesús entramos ya no por nacho jefe que surge sin aguante no sé no se acaba lesionado o de ser samuel lo que están se me puede haber pasado a mí el cansancio macho centro villi karim que está muerto están todos muertos macho cuatro minutos jefe más tres que va a meter siete tres mínimo vamos eso que no ha habido interrupciones pero bueno ya sabes que la máquina está programada para meter tres minutos vamos bien dicho ahí aguanta aguanta guille aguanto tío cerramos que está completamente muerto negativo arriba aguanta guille si no la verdad es que como vea que están que no se levantan voy a ganar otra defensiva no jefe aguanta ya si vamos a aguantar lo que tenemos que ganar el partido listo a la razón post ultra defensiva ya que los niños fuera dejando esa defensa coño aguanta tío aguanta 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 por tus pelotas desde la ve como veis o sea sacó el balón como sea vamos por mis pelotas bien bien hecho jefe anselmo tres minutos confirmado tres minutos tíos lo que tenga yo que estar aguantando aquí tres minutos después de ganar 2-0 esta forma también el cansancio es malísimo tíos aguanta jefe aguanta no aguanta aguanta tengo tengo ganar este partido tenemos que ganar sí o sí como que estoy aquí los tres minutos que pasan rápido yo lo siento mucho querido valladolid y dando el like no vaya todavía que voy a contar el plan de mañana no vaya todavía que veo que es como hago el trabajo no no te fíes más adelante estas formas haré sorteos nunca se sabe si al final de los partidos y el que se vaya como digo yo pues no se perderá cositas interesantes como guille vamos pita mont bien ahí está bueno hacemos tiempo ahí está tírate de vida estoy en cansancio transforma tíos dos horas de directo no mood sí señor dos horas casi cinco minutos bueno cuento os voy contando vamos a ver los highlights pero estamos ya a punto de cortar que si no youtube nos hace un bucle 12 16 tiros 16 tiros 11 días aportan sí sí posesión 57 de nosotros entradas 16 entradas 12 ellos batido brusco a ver coño precisión de tiros 83 nosotros 68 ellos y pases 78 78 de esta margen cc celta betis han empatado vamos a ver os digo la tabla os digo la tabla tíos le damos al like al guille nos suscribimos al canal activamos la campanita de los huevos atléticos pues hemos perdido el barça ha empatado no sé cuántos puntos llevaba nos hemos puesto terceros a un punto del barça madre mía cómo está la liga jefe como está la liga tíos misión cumplida no doy a la campanita porque muy tarde que si no el vecino ahí sí que se me podemos quedar este y pollas y o cualquiera operación barça me han dado por tu orgullo a tíos clases mundiales operación liga hemos remontado porque vamos cuartos y estamos terceros o sea que en liga bien qué vasos digo yo creo que mañana podemos hacer yo quiero hacer dos cosas tenemos resident evil light para far cry que no lo te lo ganan siempre bueno despacito no la tarde es que no te la quitas mañana habrá dos directos posiblemente y eso que tengo doblaje presencial pero después me vengo para acá tíos a la diez y media le damos fórmula 1 fundamental lo tengo ya preparado tenemos australia preparado y además es un juegazo engancha que te cagas y el segundo adiós adiós lo único era el otro macho este tan sol dije sí como la mitad vale posible para que lo sepáis si hay algún cambio voy a ver a la mañana pero fórmula 1 va a haber sí o sí mira el pedo no 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 cracks larga vida prosperidad gracias por estar ahí y ha sido un placer ya sabéis que voy a poner ahí que os quiero coño y gracias por estar ahí bueno y entonces mañana damos también a todos gracias ahí está ya te dije grabas ole tus huevos agueda que grande samuel ahí carmencita nidia todos que me dejó alguien seguro pablito que estaba pregole y todos todos carlito policio todo jesús miranda bueno todo que si no se me va la pelota la realidad por pérdida mañana nos vemos a las 22 30 horas central y los fríos chan y hasta aquí hemos llegado y guillermo se va la ducha y después se muere en la cama un ratito porque no puedo más pero bueno y mejor que ayer pero menos que mañana ahora dejo con el vídeo os quiero descansar gracias bandido a ti guille un placer a jugar muy bien hoy gracias crack en adiós ansel mito y eres un crack no sé no sé mod hasta mañana crack ens adiós señor felicidades con los de felicidades descansar la mañana decídinku la mañana la mañana la mañana la mañana su telecom el en코astal la mañana el informe el drama lo que era la vez es que la mañana la mañana el tema ella la mañana la mañana lo que no 틱